Yo recuerdo que una vez mi Tania Se estaba cagando Y se le salió una Tania por el pota Que rico ¿Qué dijo tu hermano perro? Mira como le sale la Tania Mira, mira como le sale la Tania Yo ño 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 Pero onda más Mira que salto ¿Dónde estás? ¿En tu cueva? Yo la cubro, tengo cosas para ti Cae uno, no cae uno, no cae uno No cae uno, no cae uno Un corazón, un corazón Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Voy a morir, voy a morir Ya imbécil, ya lo maté, vámonos, tengo una manzana dorada para ti Bota el ar, bota la lava Quítala, pon un bloque No se corta la huevada ¿Pero tienes un pico para mi cuerpo? No ¿Entonces me voy a morir? Perro, ¿por qué te lo haces tan bajo este año? Creo que mi tío me violó duramente ¿Qué? Ay, me va a matar Sal perro, sal, sal, atrás, atrás, atrás Déjalo, déjalo, yo lo mate, hasta que yo lo mate Yo soy bro en Heimer En esta vaina Voy al esquivo, voy al agua, la zigzada, zigzada Epa, epa, bien perro Cuando el perro te quiere meter lava Y lo matas Por el estúpido nube Pero, ya entró alguien ¿En serio? No, sal, 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 sal Eh, mierda, eh Ah, ya lo vi, ya lo vi, déjalo, déjalo Shhh 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 Espaka Que necesita para defenderme y ahora sí, vamos Si sabías que a mi un pego el zancudo es el zika, vi Los médicos dijeron, esta vacuna es suficiente porque su hijo tiene anticuerpos, dijo Tiene los anticuerpos más abandonados y hermosa, así dijo Shhh Esa ni tú te la crees, güey ¿En serio, perro? ¿No me la crees? No Entonces metí mi pene Me llámelo todito Me quedé bugeao Oh no, madre mía No, me quedé bugeao, voy a morir Virgen No, otra vez, no, por favor Y así me matas a ese maldito maricón ¿Qué es ese maldito maricón, güey? Están jugándolo más Y tu perro te traiciona Jejeje Ay, ay, ay Me duele Sal de acá, maldito ¡Sal! Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Pablo! Mira, que flechas Tú me importan mirar tus flechas, perro Te vas a morir De eso se mejor que tú ahora Espérame un tatito Hay que busco un cubito de agua Hay lava Hay esto Ahí TNT, espérame, espérame, ahí TNT Ahí TNT Espérame, espérame Ahí TNT No, ella me iba a estar huelando Jejeje ¡Ay! Si pucado pero salió volando Jejeje Cuando el perro ya muere y se corre Como maldito marito aquel Dame una manzana allá para ti porque me da pena Hay una manzana tras tuya, ¿sabes? ¿Qué mierda? Cuando en verdad las hace todas tus manzanas y el perro no se dio cuenta No Baja ma perro, me da pena Ese maldito GI Si ¿No quieres mi manzana? Es el poder de la De emancipación Ay Pobre perro, me da pena Jajaja Nada, perro, que pajero quiere Ay, chao Toma, no quieres mi manzana Tierra tu pene, si me das tu pene yo te quedo Ibiota Ah ¿Qué? ¿Cómo muriste? ¿Cómo muriste? Me dio diarrea ¡Jajaja Tę b而且 Au Au ¡Suscríbete!